La copia de seguridad te va a permitir recoger en un único fichero la totalidad o parte del contenido que tienes en tu asignatura. Para comenzar a realizar una copia de seguridad pulsa en el menú de ajustes con forma de engranaje y selecciona la opción copia de seguridad. Paso 1. Los ajustes iniciales. Este es el primer paso del proceso de la copia de seguridad. Existe una serie de ajustes que determinan cómo se va a realizar la copia de seguridad y qué tipo de información se incluirá en ella. Por defecto sólo se podrán incluir en la copia de seguridad los siguientes ajustes. IMS Common Cartridge 1.0. Se trata de un paquete estándar que nos servirá para pasar información de una plataforma e-learning a otra. Actividades y recursos. Dejará que pueda seleccionar todos los recursos de la asignatura para incluirlos en la copia. Bloques. Seleccionará todos los bloques de la asignatura para incluirlos en la copia de seguridad. Filtros. Eventos del calendario. Esta opción tendrá sentido si quieres pasar de una copia de seguridad a otra del mismo curso académico. Si es de otro curso perderá el sentido ya que guardarás una copia de eventos que ocuparán espacio y además quedarán indicuados sin visualizarse. Banco de preguntas. Es importante que marques esta opción si en la asignatura tienes creadas preguntas dentro del banco de preguntas y además forman parte de los exámenes que quieres guardar en la copia de seguridad. De esta manera se trasladarán a la nueva asignatura sin que tengas que crearlas desde el principio. Grupos y agrupamientos. Esta opción te servirá para guardar en las copias los nombres de los grupos y agrupamientos que hayas creado en la asignatura. Paso 2. Ajustes del esquema. Todos los recursos y actividades se muestran en el mismo orden en el que aparecen en el curso. En esta pantalla debes marcar los recursos y actividades que quieres incluir en la copia. Por defecto todos los elementos disponibles están seleccionados. Si quieres excluir un elemento individual tienes que deseleccionarlo. Además puedes incluir o excluir todos los elementos de una sección seleccionando o deseleccionando el nombre de dicha sección. Moodle distingue entre el contenido del curso y datos del usuario. Como profesor solo tendrás permisos para hacer una copia de seguridad del contenido de tu asignatura sin información de usuarios, roles, calificaciones, etc. Por ejemplo en una actividad foro la descripción y todos los ajustes están clasificados como contenido del curso. Mientras que todos los temas post y respuestas del foro se consideran datos de usuario. Paso 3. Confirmación y revisión. La tercera pantalla permite escoger el nombre del archivo de la copia de seguridad y revisa los elementos incluidos en el archivo. El valor por defecto en el campo nombre de archivo es copia de seguridad, tipo, formato, nombre corto del curso, año, mes, día, hora y minuto. Puedes modificar el nombre si lo deseas pero es importante no modificar la extensión del archivo ya que es obligatorio que sea .mbz. Si se cambia el sistema se mostrará un mensaje de error. La selección configuración de la copia de seguridad muestra los elementos seleccionados y deseleccionados en la pantalla de ajustes iniciables. La sección elementos incluidos indica con marcas de color verde los recursos y actividades que se incluirán. Una cruz roja indica qué elemento se ha deseleccionado y si está seguida de un candado indica que no ha sido posible seleccionar el elemento ya que se ha bloqueado. Cuando hagas clic en el botón ejecutar la copia de seguridad se creará el archivo de copia de seguridad de tu asignatura. Puede tardar cierto tiempo dependiendo del contenido. Si no se produce ningún error se redirige automáticamente al último paso. Paso 5. Completar. Este último paso muestra el mensaje de realización de copia de seguridad con éxito. El archivo se guarda en la zona de copia de seguridad privada del usuario. Este archivo será accesible únicamente para ti como propietario de la zona y podrás disponer de ellos independientemente de la asignatura en la que te encuentres en ese momento. Funcionará como una especie de almacenamiento privado. También es posible subir las copias de seguridad a cualquiera de las zonas pulsando en el botón gestionar archivos de copia de seguridad. Recuerda que las copias de seguridad que realices sólo estarán disponibles durante 30 días a partir de la fecha de su realización.